¡Suscríbete! Nosotras somos Dulce Tabú Hoy día vamos a cantarles una canción de la Katy Perry Que se llama I Kissed a Girl ¡Ya pues! ¡Éxito! Muchas gracias ¡Suscríbete! It felt for wrong, it felt for right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it I liked it No, I don't even know your name It doesn't matter You're my experimental game Just human nature It's not what good girls do No pain that she'll be I can't get so confused Hard to make I kissed a girl and I liked it It takes off her cherry chocolate thing I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kiss a girl and I liked it I liked it I kiss a girl and I'm in love tonight I kiss a girl and I'm in love tonight I kiss a girl and I'm in love tonight ¿Cómo se sienten? ¡Bien! Esta, no importa lo que pase Ha sido la última evolución de ustedes en Factor X No importa lo que pase Si pasan ya van a las galas Pero es como evolución, esta es la última Y yo he dejado todo para venir a estar conmigo Lolo Y acá estoy en Chile Y estoy tan agradecida que el pueblo me ha dado tanto Y ahora estoy acá Y con las seguidas También en este momento es como lo más importante El apoyo de mi familia Y que se sientan orgulloso de mí Porque por fin Voy a cumplir uno de mis grandes sueños Quiero estar en uno de estos escenarios Muy bien Gracias Pueden ir a llamar por teléfono De acá Ahora es el turno del frío cómplice Ellos llegaron del sur de nuestro país Superando muchas adversidades Nosotros somos de Talcahuano Una zona afectada por el terremoto Justo para la alerta de Tsunami Nos llamó la producción Para elegir la canción Y no teníamos como ensayar Porque uno estaba en el cerro Otro estaba en Concepción Todo arrancando del Tsunami Cuando ya veníamos viajando Todavía no se levantaba la alerta de Tsunami Entonces preocupado con nuestra familia Mi hermano, mi hijo, mi esposa Y todo nuestro familiar en realidad Me encantó Yo le encuentro a ustedes Lo que estamos buscando Yo creo que podemos ganar Porque tenemos el factor X Como dijo Antidol Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, muy bien, sí Bien, bien El frío cómplice Correcto ¿Viene nervioso o no? Sí, ansioso en realidad Y con un poco de nervio también ¿No para sorprender con algo? Sí Bueno, ya que nosotros somos holaístas Vamos a cambiar un poco el estilo Así que ojalá le pueda gustar ¿Qué canción es? Música ligera Para Zeta, que no está Sí, lástima Toda la suerte del mundo Y suelten toda esa Vamos a esperar Que sean cómplices Que sean cómplices Ella durmió El calor de las masas Y yo desperté Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Fue en escribir Y nunca soñé Y nunca soñé Las trampas del amor De que el amor De música ligera Nada nos vibra Nada más queda Nada más Oye, felicitaciones chicos Siempre cómplices Muchas gracias Muchas gracias Que estén muy bien Adiós Disfrutado Gracias Oye, yo me encuentro Creativo Con bastante musicalidad Pero no sé ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Un poquito desigual a ellos o no? El usar mucho 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 vibrato En canciones como esta No responde muy bien O sea Creo que Creo que entregaron Todo lo de ellos Y fueron como ellos dicen Cómplices de su música Así que estuvo bastante bien Felicitos Pero Depende ahora de Karen Y de Natalina Sí 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 Felicitos en realidad De lo que Van a notar El jurado Si es que seguimos o no Felicitos Muchas gracias Muchas gracias Julián Vayan a descansar Gracias Luego de este trío de amigos Es el turno de los hermanos Que conforman el dúo Galaxia Haber llegado a esta instancia Para nosotros es un logro Y es algo muy emocionante Ya que Han quedado varios compañeros En el camino Envío poemas En mi puño y letra Envío canciones De cuatro cuarenta Estamos con todo el apoyo De nuestra familia Y de nuestra gente Así que Vamos a dar lo mejor de nosotros Si es que pasamos A la siguiente etapa Hola, hola Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias Muy bien Estamos muy contentos Muy felices Con mucho ánimo Y muchas ganas De cantar ¿Han ensayado mucho? Sí, bastante Con harta gana Harto ánimo Y así que Vamos a ponerle todo el sabor Hoy día aquí en el escenario Ya pues Adelante Hoy decidí Romper cadenas Quiero escapar De mis quimeras De la rutina De la vida que elegí Robarte de mis recuerdos Sería ideal Para vivir un solo momento De libertad Quiero ser libre Libre, libre, libre Como el viento Y hacer lo que yo más quisiera Con mi tiempo Sin ataduras Que me quiten mis momentos Uh, 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 uh Puede que la hayan ensayado alto, puede que la canción no les haya quedado tan cómoda, por ritmo, por tesitura, quizás no les quedó tan cómodos. Chicos, alcanzar, que les vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Vayan a alcanzar. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.